Hemos tenido que trabajar muy duro estos días con lo que significó la detención ilegal del diplomático consular, el general Hugo Carvajal. Un hombre leal al comandante Hugo Chávez, leal a la patria, que durante 15 años ha dedicado su trabajo a riesgo de su vida para protegernos a todos los venezolanos y venezolanas, para proteger la integridad del jefe del Estado, el comandante Hugo Chávez, para impedir cualquier intento de desestabilización contra nuestra patria. Eso se lo han intentado cobrar al compañero Hugo Carvajal durante estos días. Sin embargo, cuando se actúa con la verdad, cuando se actúa en defensa del derecho internacional, que cada día tiene que ser más respetado, no importa cuán grandes sean las potencias de los países, lo que garantiza una convivencia pacífica en el mundo es el respeto al derecho internacional. Desde el primer momento, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, quien ha estado al frente de esta batalla diplomática, política, para lograr la liberación del diplomático venezolano Hugo Carvajal Barrios, hemos estado en contacto con las altas autoridades de Holanda. Y hoy, y es la noticia que queremos anunciarle al país, hemos recibido de manos del embajador del Reino de Holanda, de los Países Bajos ante la República Bolivariana de Venezuela, una nota donde expresa lo siguiente, en virtud del artículo 13 del convenio consular, el jefe de una misión consular puede ser admitido provisionalmente para ejercer sus funciones. En ese caso, son aplicadas las disposiciones del convenio consular. En base a este artículo, el Reino reconoce que las disposiciones del convenio consular se aplican al señor Carvajal Barrios. Esto significa que la detención del 23 de julio fue una violación de la inmunidad. El Reino se encargará de su puesta en libertad. El Reino informa a la República Bolivariana de Venezuela que el señor Carvajal Barrios, después de su liberación, deberá retornar a su país. Y así lo ha instruido el compañero presidente Nicolás Maduro. En este momento está despegando un avión con una comisión encabezada por el viceministro para Relaciones Exteriores, Calixto Ortega, con todas las inmunidades, para ir a buscar a nuestro compañero Hugo Carvajal. Una nueva victoria del pueblo venezolano, una nueva victoria de la firmeza en la defensa de las convicciones y del derecho.